Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. El coordinador de ministerios públicos, Antonio Jesús Espinoza Guía, dio a conocer que ya se entregaron cuatro de los cinco cuerpos de los migrantes que murieran en el interior de una tolva de ferrocarriles en días pasados. Algunos familiares hicieron el reclamo, otros por parte del consul de Honduras, quedando solamente uno por identificar. En principio estaba para terminarse la carpeta y lo que faltaba más que nada es la entrega de cuerpo, de uno de los cuerpos que está pendiente, un hondureño al parecer. Ya están todos identificados, entonces nada más hay la cuestión de trámite administrativo de lo que es el enlace entre el consulado hondureño y lo que son las autoridades de esta dependencia. ¿Es decir, los cuatro ya fueron entregados a los familiares? Ya fueron entregados, faltan unos apesos. ¿Un mexicano entre los fallecidos? Sí, al parecer de Puebla, sí. ¿La carpeta continúa abierta? Como te digo, nada más para efectos administrativos, nada más en cuanto se entregue a este último cuerpo, voy a hacer chido. ¿Por medio de quién fue la identificación? Pues son familiares, familiares cercanos, ¿verdad? Y sobre eso se verse la identidad.